Este es un abanico regadera. Es un proyecto súper emocionante. Para hacerlo necesitamos un calimete de plástico, tubo, un palito de bicicleta con su tuerca, una botella de plástico de un litro y materiales muy sencillos. Ponemos tape alrededor de la botella y cortamos una sección circular de la botella. Ahora vamos a cortar 20 pétalos de este contenedor de plástico que se convertirán luego en las aspas de un propulsor. Colocamos los pétalos en la mesa y presionamos. Queremos separarlos. Giramos un poco cada uno de los pétalos para que adopte una curvatura y se pueda convertir en aspa. Cogemos el palito y le quitamos la tuerca. Hacemos un hoyito en la tapa y presionamos la tuerca en el hoyito. La fijamos muy bien. Ahora cogemos el calimete y por el centro del calimete le vamos a cruzar el palito. Alrededor de 2 centímetros de su centro le vamos a hacer dos medio cortes. Y vamos a doblar los brazos formando un triángulo. Lo pegamos con un tape y lo unimos al extremo del palito. Y ya tenemos la bomba triangular que es la que regará el agua. Ahora cogemos un tubo y le hacemos un hoyo pequeño. Colocamos el palito dentro del hoyito del tubo y le colocamos una cuenta para fijarlo. Y finalmente fijamos el palito en la tuerca pegada a la tapa. Ya tenemos nuestra regadera lista. Si soplamos el propulsor lo hacemos rotar y por lo tanto rota la bomba triangular. Colocamos este triángulo en un contenedor con agua y mantenemos la estructura debajo de un abanico de techo. Mientras el abanico rota, el propulsor hace que se mueva nuestra bomba triangular y salpica agua por todas partes. Este es un excelente experimento para hacer fuera en un día caliente de verano. Además, si se fijan bien, es una excusa perfecta para que los profesores puedan explicar ciertas leyes de física. Y por otro lado, la manera en la que sale el agua disparada del triángulo no parece los brazos de una galaxia espiral. Y por otro lado, la manera en la que sale el agua.